Hola, hola mis corazones, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Itzel y estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por aquí en este su espacio. El día de hoy le voy a estar dando una manita de gato a este mueble que tenemos por aquí. Este mueblecito ya es bastante viejo, ya tenemos con él varios años chicas y cuando nos movimos a esta casa pues no le encontramos uso ni espacio para ponerlo adentro así que lo estuvimos poniendo aquí adentro en el garage como pueden darse cuenta. Mi niño aquí me está ayudando a sacarlo, lo vamos a poner por acá encima de este pedazo de cartón para que así cuando yo lo pinte el piso no se manche y bueno como les digo pues le vamos a estar dando una buena manita de gato a este mueble. Le vamos a dar una renovación, va a quedar muy bonito chicas. Lo voy a estar lijando, limpiando porque como pueden ver por aquí pues ya está muy sucio y empolvado. Tiene algunas telarañas ya de lo que pues ha estado guardado aquí varios años y chicas bueno pues aquí es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Espero me acompañen en el proceso de darle una arregladita aquí y una renovación a este mueble que aún no sirve chicas porque aunque esté viejito pero está completito los cajones aún les sirven y bueno chicas el motivo que le quise dar una renovación aquí a este mueble es porque mi niño pues ya quiere tener su propio cuarto y bueno pues ya se está él como que acomodando en un cuarto pequeño que tenemos adentro de la casa y si mis chicas pues él necesitaba un mueblecito donde guardar sus su ropa interior o sus chores así que pues para no hacer otro gasto innecesario ya que pues teníamos este mueble por aquí en casa decidí darle una buena arregladita ya lo estuve sacudiendo y ahora lo voy a estar lijando chicas con estas lijas que me encontré por aquí en el garage yo no sé si estas sean las adecuadas para usar en este mueble y lijarlo chicas pero es lo que voy a estar usando porque es lo que tenía aquí en casa la verdad es que pues no quise salir a buscar otras en la tienda así que pues lo voy a estar lijando suavemente con esta lija no le voy a estar tallando muy duro porque no quiero maltratar aún más el mueble y como pueden ver por aquí pues ya la pintura de este mueble se estaba descarapelando como pueden observar por ahí en las esquinitas o en las orillas del mueble y también por encima pues ahí podemos mirar un rayón así largo y pues es lo que estoy lijando también en la parte de abajo ya se le estaba como que cayendo la pintura original del mueble chicas y bueno pues aquí es lo que voy a estar haciendo como les digo pues espero que me acompañen durante el proceso de lijar limpiar y pintar este mueble y pues que se queden hasta el final para que miren el resultado chicas y bueno y si no y si se quieren saltar todo el proceso y solamente mirar el resultado pues pueden adelantar el vídeo hasta el minuto 12 con 30 segundos y así como voy a pintar este mueble chicas también tengo que pintar ya mi cabello miren esa raíz tan larga dios mío como me ha crecido el cabello pero bueno eso ya es para otra ocasión chicas así que vamos a seguir lijando este mueblecito para que quede listo y ya para poderlo comenzar a pintar quiero aclararles que yo no soy ninguna experta chicas este vídeo no es un tutorial ni el paso a paso de cómo renovar muebles viejos simplemente yo les quise mostrar mi proceso de cómo es que yo lo hice utilizando cosas que yo ya tenía en casa como este mueble las lijas que estoy usando y la pintura también que voy a utilizar para pintar este mueble todo yo ya lo tenía aquí en casa no estuve gastando nada para hacer esta renovación ahora mi niño me va a estar ayudando a sacar todas las cosas que están adentro de este cajón aquí tengo guardadas cosas para hacer manualidades hasta unos poquitos de navidad salieron de aquí algunas brochas bolsas de regalos etcétera ahora voy a tener que buscarles otro lugar donde guardar todas estas cosas pero lo bueno que espacio hay y ahora sí chicas ya le voy a dar una buena sacudida a este mueble del polvito que le quedó de la lijada para ya comenzar a pintar esta es la pintura que voy a estar utilizando para pintar el mueble es de la marca pear y la estuve comprando en la tienda de home depot este es el bote grande la verdad es que es muy rendidora chicas estuve pintando dos muebles así como este y pues la pintura sigue igual no se gastó para nada y bueno ya tiene primer que eso es lo bueno no necesito usar un primer diferente y aquí le voy a estar revolviendo con este palito de madera que te dan ahí en la tienda para revolver la pintura y miren el color me encanta siento que es un color perfecto para un niño de la edad de mi hijo o cualquier edad que tengan tus hijos chicas pues es un color muy bonito para los varoncitos a mí me gustó mucho y yo estuve mirando unas fotitos de muebles en pinterest y bueno ahí es de donde me inspiré para escoger este color azul que la verdad me gustó mucho y bueno chicas ya voy a comenzar ahora sí a pintar si les gusta mirar el proceso de la pintura pues aquí las dejo para que disfruten el vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.